Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Manipuladora de alimentos quedó con graves quemaduras, producto de explosión en Colegio Angol. Cultura y OMJ tienen programada diferentes actividades y talleres para la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando como cada día aquí en Hora de Noticias, en conjunto con Canal 5 Televisión y Radio Angol FM. Dos manipuladoras de alimentos y una alumna terminaron con lesiones tras una explosión de gas al interior del Colegio Angol. Esto ocurrió en el sector de la cocina. Pasadas las 13 horas, una de las manipuladoras, Roxana Valencia, resultó con lesiones de consideración manteniéndose en el hospital de Angol. Nosotros ayer en la tarde fuimos informados de esta lamentable situación, que es un accidente laboral que ocurre en un establecimiento educacional, en donde además se ve involucrada una alumna, aparte de las dos manipuladoras de alimentos. Estuvimos haciendo todas las coordinaciones y gestiones, tanto con la delegación provincial de Mayeco, con la dirección del trabajo, el servicio de salud, todas las coordinaciones necesarias y hoy día a primera hora vinimos al hospital de Angol para tener una reunión con el director subrogante, el equipo médico, la enfermera y todos quienes están asociados para poder entender y saber de primera fuente el estado de salud de la manipuladora de alimentos que está hoy día en el hospital. Está estable, nosotros esperamos que ella pueda evolucionar de buena forma, está bien tratada, pertenece ya a la mutualidad de la Asociación Chilena de Seguridad, por lo tanto todos los procedimientos ya están siendo realizados como corresponde. La información que tienen ustedes, ¿qué fue lo que pasó en el Colegio Angol? Bueno, lo que nosotros entendemos es que una cañería al pasar una bandeja se explotó, ¿cierto?, una emanación de gas que produjo una explosión, resultando con quemaduras dos manipuladoras de alimentos, una menos grave, que está ya en manos de la Asociación Chilena de Seguridad, y la menor de edad que inhaló algunos gases y estuvo siendo atendida en el hospital de Angol y derivada posteriormente a su domicilio. Lamentablemente, una tercera, la segunda manipuladora de alimentos está hoy día con una intubación preventiva, ¿cierto?, porque además de las quemaduras externas tiene afectación de las vías aéreas. La información que nosotros nos han dado, ella está grave, ella fue conectada, entubada y conectada a un ventilador mecánico debido a que tiene quemaduras en las vías aéreas, que son las de mayor complejidad. Ella sufrió quemaduras en su cara, en su cuello, brazo y parte de las piernas, ¿ya?, pero las complicaciones más graves son las de las vías aéreas, que en este minuto no se ha podido determinar el estado de gravedad que tienen esos tipos de quemaduras, ya que aquí en Angol no están las condiciones para que pueda ser evaluada. Ya, la información es que ahora en este minuto ella necesita ser trasladada, sí o sí. Se está evaluando las condiciones para ver si el traslado puede ser Temuco, Concepción o Santiago. Acabo de hablar con el director de la HAC y me dice que por parte de ellos, el mejor hospital o clínica en este caso que tienen ellos para el tratamiento de las quemaduras de ella es Santiago. Eso va a depender del traslado del informe que emita el hospital de acá de Angol, que hasta el momento se supone que se está haciendo. Ahora ustedes como familia tienen algunas aprehensiones respecto a lo que pasó tras lo ocurrido en el colegio de Angol. Sí, por supuesto. Ayer solo escuché un par de declaraciones en redes sociales por parte del, no sé si es director en este caso, o representante legal del colegio Angol. Ellos como colegio no se han acercado en ningún momento a nosotros como familia, ni siquiera para preguntarnos el estado de las personas. En cuanto a la empresa, no tengo nada que decir en este minuto. Ellos se han portado pero excelentemente bien. Anoche estuvieron hasta altas horas de la noche aquí con nosotros, desde el supervisor hasta el gerente, apoyándonos en este momento. O sea, independientemente de todo lo que se pueda decir de la empresa, como familia nos han prestado todo el apoyo que nosotros hemos necesitado. Se han gestionado por todos los medios el traslado de ellas. Pero desde el colegio Angol ni siquiera un auxiliar nos ha llamado, mucho menos el representante ni menos el director. Cero empatía con la familia. Ni siquiera ellos fueron capaces de llamar la ambulancia, viendo que era una persona que estaba quemada. Fueron las mismas manipuladoras que tuvieron que llamar la ambulancia, las mismas manipuladoras del colegio, las que tuvieron que sacar a mi hermana, mojarla, porque ella estaba con toda su ropa pegada al cuerpo, con sus quemaduras. ¿Y tampoco se llamó a bombero en su minuto de la emergencia? Yo no sé cómo funcionó ahí el protocolo. Sé que bombero llegó, pero no sé en cuánto rato más. Desconozco esa información. Yo me enteré porque trabajo en el mismo rubro, también en la empresa helicopsa, y por casualidades pasó mi supervisor y nos informó que había habido un accidente. De esa forma no me enteré yo. El resto de la familia se enteró por los mismos alumnos que llamaron dentro de los contactos de nosotros. Nadie del colegio nos pudo llamar. Nadie. Para avisarnos lo que había pasado. Para avisarnos lo que había pasado. Sí, la verdad es que es bastante complicado. El día de ayer nos informaron, todo de forma informal, que nuestra mamá tuvo un accidente, hubo una explosión de gas, y que en ese momento le iban a intubar. Fue toda la información que recibimos por parte de un familiar. Mi hermano en Concepción, yo en Temuco, tuvimos que viajar en ese momento y no sabíamos nada, no teníamos ningún tipo de información de nada. Llegamos acá y recién supimos por redes sociales de lo que le pasó a mi mamá. Hasta el momento no hemos tenido ningún comunicado del colegio informándonos de que hubo un accidente, no se ha pronunciado para nada, solamente escuchamos las declaraciones que hizo el representante legal, pero hasta el momento nada. Ahora, ustedes como familia están preocupados por la salud de tu madre, que está grave, entiendo. Sí, efectivamente, ella está en este momento con una intubación orotraqueal, está con ventilación mecánica protectora de la vía aérea, no se sabe el daño de quemaduras que tiene la vía aérea porque no se le ha hecho el examen, nos especificaron que no está el especialista para que se haga, y está en la unidad de paciente crítico, especialmente en UCI, que es donde se está tratando en este momento, y por lo pronto nos informaron de que se tendría que trasladar a otro centro de mayor complejidad, ya que acá no tratan gran quemado. Sí, tenemos información de que, claro, no se les avisó a nadie de forma oportuna, hay incongruencia en los relatos, no se les avisó a bomberos en el momento que se les debía haber avisado. Sospechamos de una falta de protocolo, de adherencia al protocolo, la verdad. Fue la mejor vía la que se tomó y estamos un poquito descontentos como familia por eso. El área de Cultura y la Oficina de la Juventud del municipio angolino realizaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer las diferentes actividades y talleres que tienen programadas para la comunidad de Angol, los cuales son abiertos y gratuitos a la comunidad. Conversamos con Marcela Fariña, gestora cultural y Nexel Aguilera, encargado de la Omejota, quienes se refirieron en detalles a estas actividades. La verdad que tenemos una extensa parrilla artístico-cultural para esta segunda quincena del mes de noviembre, la cual quiero compartir con ustedes algunas cosas que son más importantes. Contarles que mañana, junto a la agrupación Galatea, habrá en la Plaza de Armas una lectura de poemas de la revista literaria Chagual. Eso va a ser el día 22, perdón. Contarles también que tenemos, aparte del concierto de la Banda Unánime para este viernes, tenemos un concierto musical del Liceo Comercial de Angol, que va a ser el día 24 a las 19 horas, aquí en nuestro Centro Cultural. Están todos invitados a participar de este evento, la música en manos de jóvenes estudiantes. El día 26 de noviembre, la Compañía de Danza Ayutún va a ser el estreno de una nueva obra que se llama Sueños a las 20 horas, también acá en el Centro Cultural, Entrada Liberada. Sabemos que la Compañía de Danza Ayutún es una compañía de danza contemporánea y este año el trabajo está basado en el sueño onírico, en la interpretación de cada sueño que muchos pudimos haber tenido en algún momento de nuestras vidas. Así que, todos invitados. El día 25 de noviembre, la agrupación Melimapu, que es la que acompaña musicalmente a nuestro cantautor Daniel Salinas, va a rendir un homenaje a nuestro artista angolino Daniel Salinas, que todos sabemos está con un estado de salud relativamente complicado, me atrevo a decir relativamente, porque él vino ayer a participar de la inauguración de la exposición. Ese homenaje va a ser liberado, invitamos a todas las personas de la comuna a que vengan a disfrutar de la música del cantautor Daniel Salinas Muñoz, aquí en el Centro Cultural también. Esa es parte de lo que tenemos para estos días, contarles que hoy día miércoles a las 19 horas tenemos una película en estas jornadas de cine familiar, una película animada chilena que se llama Nahuel y el libro mágico. Así que están todos invitados para que vengan en familia a disfrutar de la programación artístico-cultural del Centro Cultural de Angol. En esta última parte del año, ya noviembre-diciembre, la Oficina de la Juventud está enfocada principalmente en una oferta de talleres para jóvenes. Lo que les voy a contar ahora es una invitación abierta a jóvenes de entre 15 a 30 años de edad. Las actividades son bien llamativas y normalmente por redes sociales hay también más interesados, gente que supera esta edad. Y no quiero que se sientan mal ni nada de eso, pero este programa cuenta con recursos limitados, los que nosotros tratamos de enfocar en este grupo etario. Lo primero que quiero comentarles es que ayer, martes 15 de noviembre, partimos con el taller recreativo de baile de salsa y bachata. Tuvimos una convocatoria de 20 personas, de 20 jóvenes, acá en el Centro Cultural de Angol. Aprovecho también de agradecer la oportunidad de poder desarrollar el taller en esta unidad. con este monitor Rubén Castillo. Así que primero quiero decir que tenemos todavía cupos disponibles para que se puedan ir sumando a este taller en estos dos géneros de bachata y de salsa. El número de teléfono es el 845-25294 y el correo de la Oficina Municipal de la Juventud para todos estos talleres es el sec.omj.angol.cl y de cualquier otra manera se puede comunicar a través de los teléfonos del municipio o redes sociales también del municipio. Eso es principalmente respecto del taller de salsa y bachata. El otro taller que tenemos y que parte ahora el 21, lunes 21, 22 y 24 es un taller de lengua de señas que va a ser un taller certificado dictado por la profesora y facilitadora Estefania Escuella. Ella nos ha acompañado anteriormente en otros talleres de nivel básico. Esta vez vamos a ir un poco más allá. La semana del 21, 22 y 24 es el taller de lengua de señas nivel básico y la semana siguiente, el 28, 29 y 1, el taller de lengua de señas intermedio. Invitamos a todas las personas, a todo este grupo que yo antes mencioné de 15 a 30 años que pertenezcan, ojalá que sean secretarias, gente que tenga que ver, a lo mejor invitamos a todos, de instituciones que puedan ayudar a ser facilitadores de personas que tengan esta capacidad distinta. El taller se va a desarrollar en auditorio de la delegación provincial de Mayeco en horarios de 4 a 7 de la tarde en los días antes mencionados. También tenemos un taller de primeros auxilios. Esto va a ser los días sábado, 10 y 17 de diciembre, también certificado este taller. La facilitadora es Marcela Díaz Silva, enfermera, y este taller va a ser teórico-práctico. Y los jóvenes van a poder tener su certificación también. La banda Unánimes es una banda musical conformada por jóvenes angolinos con orientación cristiana. Y este viernes 18 de noviembre realizarán el lanzamiento de su nuevo EP, denominado Invierno. La actividad se realizará en el Centro Cultural de nuestra ciudad a partir de las 19 horas. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad a un concierto este viernes a las 19 horas de la banda Unánimes. Ya nosotros somos una banda angolina de jóvenes con orientación cristiana. Que este viernes a las 19 horas acá en el Centro Cultural vamos a lanzar nuestro EP Invierno. Así que están invitadas a toda la comunidad angolina a este concierto. Esta banda es una banda, como les decía, angolina, con miembros jóvenes. Llevamos aproximadamente tres años, un poquito más, aquí en la comuna. Lanzamos ya un disco de 12 canciones, luego un single. Y ahora vamos a lanzar un EP que tiene seis canciones. Ya estamos también en las plataformas digitales, YouTube, Spotify, ¿cierto? Apple Music también. Y cantamos música con sentido, ¿ya? Nuestra orientación es cantar la fe, la esperanza y el amor. Esa es la base de nuestra música. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Somos 11 integrantes, sí. Entre el rango de edad, entre los 20 y 30 años aproximadamente. ¿Estilo musical? Como rock, pop, ese estilo más menos, ¿sí? Con orientación cristiana. ¿Una serie de instrumentos también tiene la banda? Sí. Bueno, tenemos varias instrumentaciones electrónicas más que nada. Batería, bajo, guitarra, piano, también algunas percusiones, también. Así que invitamos a toda la comunidad a este concierto. A apoyar esta iniciativa de estos jóvenes que sabemos que ya llevan algunos años practicando el arte de la música. Los queremos apoyar y por eso le hemos brindado el espacio acá en el Centro Cultural para que este viernes a las 19 horas hagan su recital. Una presentación que no me cae duda y que va a ser de mucha aceptación del público. Ellos cultivan la música cristiana, pero a través de distintos ritmos, de tal manera de que es una muy buena oportunidad para que la gente nos acompañe este viernes a partir de las 19 horas. Y además que va a haber acá también un showroom, que significa que van a haber puestos de comida, de cosas que también la gente puede compartir cuando llegue acá al hall del Centro Cultural. Así que todos cordialmente invitados, todas cordialmente invitadas para este viernes a las 19 horas a participar de la presentación de la Banda Unánime. Que no me cae duda y los he visto, por eso puedo dar un testimonio de que va a haber un muy hermoso espectáculo este viernes acá en el Centro Cultural. Y en nuestra ciudad se encuentra el circo Kings Brother Circus. Con diferentes atracciones para niños y adultos, como los payasos, el hombre bala, el motociclista que anda por la cuerda y mucho, pero mucho más para entretenerse. Se encuentra frente a Sodimac, en nuestra ciudad. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos de Angol? ¡Ya nos quedan pocos días! ¡Nos vamos! Pero antes que nos vamos, tienen que venir al circo, a King Brother Circus. Estamos acá en la Avenida O'Higgins, frente al Home Center. ¡Miren, niños! Tienen que venir porque tenemos muchas, pero muchas novedades. Tenemos chicas de lula hula, malabares, contorsionismo, los payasos, payasos musicales que tocan instrumentos. Y también tenemos una gran atracción. ¡El Hombre Bala! El Hombre Bala es un artista disparado a más de 80 kilómetros por hora. Así que ya lo saben, todo eso pueden verlo acá en King's Brother Circus. También tenemos la moto de en alto, la moto en el alambre aéreo. Para que vengan, tenemos muchas novedades. Todo eso lo pueden ver hoy, hoy a las 9 de la noche. Hoy día miércoles, jueves y viernes, función a las 9 de la noche. Sábado y domingo, que son los últimos días, a las 4, a las 7 y a las 9 de la noche. Son los últimos días. ¡Nos vamos! Pero tienen que venir a ver a King's Brother Circus, acá en Angol. ¡Los esperamos! ¡No falten! Hola, hola amigos de Canal 5. Estamos acá en King's Brother Circus. Mi nombre es Ángeles Reyes, soy artista de acá. Hago el acto de los hula hula, soy bailarina. Y también tengo mi acto especial, que es un hula hula gigante del tamaño del escenario del circo. Estamos acá en Angol y tenemos funciones todos los días. Y tenemos función de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y sábado y domingo son nuestros últimos dos días de acá en Angol, con funciones a las 4, a las 7 y a las 9. Bueno, tenemos King's Brother Circus. Es un circo totalmente tradicional. Es un circo hecho para los niños. Tenemos payasos, contorsiones, malabarismos, hula hula. Es un circo muy tradicional. Pero nuestras mayores atracciones son el hombre bala, que es un hombre disparado desde un cañón gigante a más de 80 kilómetros por horas. Y también tenemos el acto de las moto acrobacias en alambre tenso, que es una moto que va sobre un alambre a más de 12 metros de altura. Toda la gente de Angol, todas las familias de Angol están totalmente invitados a King's Brother Circus. Es un espectáculo muy familiar. Van a quedar encantados, asombrados. Les va a encantar. Hasta el domingo 20 de noviembre vamos a estar acá en Angol y próximamente en la comuna de Los Sauces y Purén. Y a continuación, payaso gallito, ¿qué tenemos? Tenemos una atracción para ustedes que lo están viendo en Canal 5. Miren, tenemos a las motos en el alto. Miren, para que los vean. ¡Sorpréndanse! ¡No va, no va, no va, ya! ¡En el alto! ¡Familia, sí! Ese es uno de los actos más difíciles que hay en el medio del centro. ¡Sí! Siguiendo con otras noticias, una gran exposición de bordado se encuentra instalada en el Centro Cultural con 24 cuadros con la temática bordados fotográficos. La técnica del bordado es punto cruz y son confeccionados por Yolanda Godoy, quien se dedica a realizar estas obras de artes que le toman cercano a tres meses realizar cada una de ellas. En esta exposición hay 24 cuadros, 24 cuadros con la mayoría, o sea, la temática que quise yo hacer énfasis es la fotografía bordada. Porque la anterior que realicé en este mismo centro, el 2013, tenía otros motivos más comunes, digamos. Pero este tipo de bordado de la fotografía, como ya digo, yo me he especializado, ha llamado mucho más la atención por la temática más compleja. Pero más novedosa. ¿Algunos cuadros que quieran destacar que están acá? ¡Uy! Mi Indio Bororo me fascina. Y la señora de esta mapuchita que está atrás, que también, ¿cómo se llama? El momento que estamos viviendo tan difícil para ello, quise hacer mi modesto homenaje y me emociona ver la imagen. ¿Cuántos años lleva en esta técnica que hay ahorita? En esta técnica recobrada hace como 25 o 30 años. 25 o 30 años. ¿Hay una maestría hace todo punto? Sí, sí, creo que sí, porque yo ya no puedo aprender nada más porque cualquiera cosa que a mí me pidan hacer, yo ya soy capaz de decir sí. ¿Cuándo? ¿Bordado o no mucho menos? Bordado, con mi propio ojito y manito. ¿Cuánto tiempo se trae el tiempo? En promedio de una hora, unos tres meses, trabajando diariamente unas seis horas. ¿El Cristo entiendo que hubo bastante...? Sí, sí, pero cuando es un trabajo, digamos, más plano que no requiere tanto, son rellenos, digamos, de bordar, 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 entonces se hace más fácil. Pero una figura, digamos, más intrincada, como digo yo, como mi bororo, ahí yo me demoro porque un cuadrito con otro cuadrito de otro color, de otro color, van formando la imagen y ustedes ven que tiene muchos, muchos detalles. ¿Y Julieta, hasta cuánto van a estar exponiendo y en qué horario se puede venir a esta exposición? Yo le puse horario de comercio, o sea, mañana, tarde y tipo siete, ocho de la tarde y eso, hasta el veinticuatro. Hasta el veinticuatro. O sea, esta semana que está pasando y la próxima completa. Así que yo dejo invitada a toda la comunidad angolina porque después hay mucha gente, como me ha pasado en vez anterior, que dicen, ¿y cómo no nos avisaste? Ahora hay más promoción, más cobertura, entonces yo pienso que va a venir mucha más gente. Gracias a la gestión de Marcelita que también se ha encargado de invitar a todas. ¿Y en algún momento está usted también acá para...? Voy a estar dando vueltecitas mañana y tarde y espero encontrarme mucha gente que me prometió que iba a venir a ver mi exposición. Con esa información estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado para este día. Eso es todo en cuanto a informaciones. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias.